Buena gente, aquí General Coletilla de The Drive Club, modo multijugador, vamos a echar una carrerita con la van mono, a ver lo que nos sale, es la primera vez que la cojo y nada, vamos al lío. Vamos a salir muy atrás, yo salgo muy atrás y le voy a tirar fuerte, mira, mira, mira el perro lo que más es, mira, 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 me han sacado del circuito, en las piedras que había ahí. Último. Si no, voy a por ti. No veo lo que más es, no va a empezar, tío. Oce, ten cuidado, Oce. Esta tiene que tener revancha, eh. Lo que más es el principio nos quedamos ahora después, eh. El tercero. El remontado, madre mía. No se quiere que se va a escapar. No sé por qué se ponen agua quente, que no sabe ni gratis. Y a tapar cuando no saben ni tapar. Quieren ganar a base de porrazo, a base de tapar cuando no pueden ni tapar. Increíble. Lo llevo pegado, eh. El primero que lo llevo me va a hacer imposible con él, ¿no? Queda una huerta solamente. Ahora la remontada ya está hecha, eh. Pero si se ha echado un poquito más allá. Concentración No llego Los tengo ahí delante, pero no llego Una vuelta más, tío, y me los como Por ahí, Dios Ahí tengo, ahí lo tengo Me cago en la madre Que parió, me ha ganado por una mijilla Mira el tiempo, tío Mira el tiempo, Shino Y mira que he salido Me han pegado un porrazo y no veo la ventana que me llevaba Todo el mundo, tío Parecía que me había ganado Por menos me había ganado por cuatro segundos No, pues nada, tío Eh, señores Que nada, habéis visto la carrera, habéis visto lo que me han hecho Al principio, me hacía que he remontado Esta carrera lleva revancha Y nada, espero que os haya gustado Pasar el vídeo y hasta otra Gracias, tío, tío Gracias, tío, tío Gracias, tío, tío Gracias, tío, tío Gracias, tío ¡Gracias!